Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Día con el Agro. Yo soy Estefany Borges y hoy nuestro tema central serán las energías limpias y los biodigestores y cómo estos le pueden ayudar a usted, señor agricultor, a ahorrar dinero y, por supuesto, ayudar al medio ambiente. Para ello, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Se trata de Daniel Jiménez, emprendedor de Distrilada. Bienvenido al Día con el Agro. Pues, muchas gracias, Estefany, por esa invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, comencemos hablando un poco de esas soluciones sostenibles que ustedes recomiendan para que sea un poco más rentable las granjas. Pues, hay muchas soluciones que las granjas pueden implementar o las fincas, en el caso puntual de Colombia. Existen soluciones desde sistemas de energía solar que las fincas pueden implementar para generar energía eléctrica. También hay soluciones de bajo costo como los sistemas silvopastoriles o agroforestales, así como la implementación de molinos o turbinas eólicas para sacar agua de pozos profundos o la generación de energía eléctrica. Y, finalmente, también una tecnología muy especial que son los biodigestores, que están en un auge tanto en Europa, en Asia, y pues que queremos que también aquí en América Latina se empiecen a esparcir todo este conocimiento por toda Colombia. Es importante que haya un buen enfoque y, por supuesto, una gran alternativa en nuestro país. Hablemos un poco de qué son los biodigestores y cómo funcionan. Pues, bueno, los biodigestores son una tecnología, como lo decía anteriormente, que permite que los residuos orgánicos, que pueden ser los excrementos de los animales o pueden ser los residuos vegetales, se puedan utilizar y aprovechar para la generación de energía. ¿Qué energía vamos a generar? Pues, básicamente, biogás. Ese biogás es el gas que se utiliza normalmente en las fincas. Usualmente las fincas adquieren gas propano. Lo que nosotros estamos proponiendo es que las fincas puedan generar su propio gas y, sobre todo, en una coyuntura que se viene para Colombia de cara al año 2025, donde el ministro de Minas ya anunció que van a empezar a importar gas desde Venezuela y, pues, esto va a incrementar los costos del gas. Entonces, cualquier persona que tenga ganadería en sus fincas, gallinas, plantas, incluso granjas piscícolas, pueden empezar a generar su propio biogás. Hablemos un poco de ese ahorro, como yo lo mencionaba inicialmente, va a ser un gran ahorro para los agricultores. Por ejemplo, si alguien en su finca tiene 40 o 60 animales, ¿cuál va a ser ese ahorro que ellos van a tener? Pues, la idea es que las fincas de todas estas personas que nos están viendo no solo generen ahorro, sino sean incluso rentables, que generen ganancias. Entonces, con estos sistemas como los biogestores, que tú me das un ejemplo de fincas de más o menos 40 animales, vacas, reces, cerdos, aproximadamente, ¿qué pueden generar? Entonces, no solo van a ahorrar en la compra de gas, que, por ejemplo, usualmente tendrían que hacer la inversión para las fincas, que puede estar alrededor de 80 mil pesos mensuales, sino que, adicionalmente, pueden generar un beneficio en rentabilidad para la finca, en el sentido que, con el gas que se genere, además de usarlo para las fincas, se puede almacenar y vender ese gas a otras fincas o asociaciones que se unan en un proyecto como estos. Pero, adicional, un subproducto que genera el biodigestor es el biol. Y este subproducto es un fertilizante que puede servir tanto para los pastos, en el caso de la ganadería, o para los cultivos. Entonces, este biol, usualmente, incluso lo venden en promedio 25 mil pesos, es decir, que las personas no solo van a generar ahorros, sino van a tener unas rentabilidades. Se estima que mensualmente o al año pueden generar una finca de 5 reces, más o menos 3 millones 200 mil pesos en ingresos nuevos, es decir, que para una finca como la que tú dices, de unos 40 animales, pues pueden generar 4 veces más, o sea, unos 12 millones al año en rentabilidad implementando esta tecnología. Hace un momento mencionabas algo y es que no solo son residuos de ganado, o sea, bovinos, o sea, cerdos, sino también incluso gallinas. Así es, gallinas e incluso granjas, piscícolas, o en general cualquier residuo que genere la finca, porque también se pueden aprovechar los residuos vegetales o los residuos orgánicos, lo que usualmente se bota, se puede utilizar para la generación de este biogás, que realmente es muy innovador, que es una tecnología que viene en un auge bastante importante en Asia y que también en Europa se ha vuelto importante. Por ejemplo, en Europa tuvo un auge ahorita cuando los precios del gas empezaron a aumentar por la guerra que estaba teniendo Rusia con Ucrania, que Rusia dejó de venderle gas a Europa, pues los productores encontraron en estos biogestores una oportunidad para generar sus propios ganas en las fincas. Bueno, por otro lado, ustedes hace poco realizaron un simposio, hablemos un poco de esa acogida que tuvo. Así es, Stephanie, realizamos el simposio de energías renovables y biogestores, fue un simposio con unas experiencias increíbles porque tuvimos expertos, por ejemplo, de Por Colombia, de Fedegán, expertos de energías solares, de turbinas eólicas, casos de éxito de fincas sostenibles que han mostrado que se puede tener una finca realmente sostenible, que han implementado energía solar, que han tenido experiencias increíbles con los biogestores, por ejemplo, el caso de las fincas piscícolas que te decía, ellos utilizan los residuos que generan estos pozos piscícolas y los envían a los biogestores y los biogestores generan el gas para que se puedan calentar, digamos, estos pozos, porque deben tener una temperatura. Entonces, casi que es un sistema circular, realmente fue bastante interesante porque pudimos demostrarle a los asistentes cómo pueden convertir sus fincas en un modelo de sostenibilidad a bajo costo, pero adicionalmente abrimos y vimos que hay muchísimas personas interesadas en este tema, no solo personas que están interesadas, sino que adicionalmente pudieron entre ellos compartir sus experiencias. Entonces, fue un espacio bastante interesante, esperamos seguir generando espacios como este porque realmente hay personas que están muy interesadas en volver sus fincas en los modelos sostenibles, pero adicionalmente hay personas que ya lo están haciendo y quieren compartir su experiencia y no encuentran de pronto ese espacio y nosotros desde Distrilada, desde la empresa, queremos generar esos espacios y compartir esas experiencias. Además, que son espacios interesantes porque, como tú lo mencionabas, fueron muchos asistentes, pero además está el voz a voz en dejar esa señal y ese mensaje a otros a que se unan. Ustedes justamente en ese espacio enseñaron cómo se instala un biodigestor. Hablemos un poquito de ello para que los televidentes tengan mayor conocimiento. Buenísima pregunta porque, pues primero, hay muchos tipos de biodigestores, sin embargo, el biodigestor que sabemos que se adapta muy bien a la geografía colombiana, al clima colombiano, es un biodigestor que se llama tipo Taiwán o nosotros lo hemos llamado también un biodigestor portátil y primero tiene una ventaja y es de bajo costo, es decir, cualquier persona en cualquier finca puede implementarlo de forma muy económica. Entonces, primero, es de bajo costo. Segundo, al ser portátil no requiere que las personas hagan una gran inversión en su finca en la instalación, es decir, básicamente lo que se requiere es que haya el espacio en mínimo 5 metros en su finca para la instalación de un biodigestor. Lo siguiente es que los requerimientos que requiere, si o digamos, valga la redundancia, lo que requiere el biodigestor es muy bajo, es decir, desde 30 kilos de materia orgánica es posible que el biodigestor funcione y 30 kilos de materia orgánica se genera muy fácil porque lo puede generar incluso una sola vaquita o dos cerditos, es decir, desde fincas muy pequeñas se puede empezar a implementar este estilo de sistemas y este estilo de sistemas genera, por ejemplo, para lo que te digo, uno o dos animales pueden generar hasta 6 horas de gas en el día, es decir, lo que usualmente utiliza una familia para su sostenimiento, entonces, primero, es decirle a las personas desde el tamaño de la finca más pequeña se puede implementar y ¿qué tienen estos biodigestores? Lo primero, un tanque de homogenización, este tanque es el que va a recibir todos los residuos orgánicos, ya sean vegetales, ya sean los excrementos de los animales, los de la casa, allí se van a homogenizar, aproximadamente la homogenización es que por un kilo de excremento de residuos orgánicos se tienen que aplicar 3 litros de agua, esto para que se pueda hacer todo el proceso de digestión, a este tanque de homogenización de forma hermética se va a conectar lo que sería el biodigestor como tal, que en este caso va a ser un plástico tubular, que es la técnica que se utiliza en Europa y en Asia, al ser tan económica, este plástico tubular sin la presencia de oxígeno va a hacer que se vayan descomponiendo los microorganismos, esa descomposición de esos microorganismos va a generar el gas o el biogás que es el gas metano, el gas se almacena en la parte de arriba y en la parte de abajo se genera una especie de lexiviado, lo bueno es que este lexiviado también es un subproducto que se puede utilizar como fertilizante, se llama biol, entonces tanto el gas se puede utilizar para la finca como el biol, al final vamos a tener una salida para este lexiviado, este subproducto que es un fertilizante que se puede utilizar ya sea para fertilizar los pastos o los cultivos y en la parte superior vamos a generarle una salida que es el que nos va a servir para darle el gas a las fincas, adicionalmente es un procedimiento completamente seguro porque no es gas comprimido adicionalmente se puede almacenar es decir si tenemos un exceso de gas se puede almacenar o tiene válvulas de alivio para que no se si no no se vaya a reventar este sistema y pues la invitación es que cualquier persona que se anime que nos esté viendo pueda encontrar nosotros un apoyo para la implementación de estos viajes gestores pero además que entiendan que es muy fácil de implementar que no se requieren grandes cantidades de inversión o de presupuesto para su implementación es interesante lo que dices porque en muchas ocasiones se llega a creer que los biodigestores o este tipo de tecnología solo son para grandes productores también está para ese pequeño productor y que es posible generar rentabilidad a bajo costo así es una ventaja de esto para darte un ejemplo para un por ejemplo un productor que tenga 5 reses le puede servir el biodigestor más pequeño que puede oscilar en un valor de 800 mil pesos esos 800 mil pesos es lo que se gastaría la persona en 10 meses adquiriendo gas propano en caso que digamos la finca sea de fácil acceso pero en muchos casos algunas fincas quedan en lugares de difícil acceso y primero les es difícil llevar el gas propano hasta sus fincas o segundo es más costoso entonces podríamos calcular que en solo 10 meses ya recuperaron la inversión que sería el biodigestor y están haciendo pues la inversión o están generando su propio biogas lo siguiente es que digamos el tiempo de vida útil de un biodigestor de estos que tenga digamos que lo cuiden que esté bien utilizado puede ser mayor a 5 años es decir en solo 10 meses ya recuperaron la inversión y va a tener 4 años y un poco más de biogas que va a estar generando constantemente en su finca pero no solo son esos los beneficios sino adicionalmente el gas metano es un gas que aporta al calentamiento global un gran porcentaje porque el metano aporta 30 veces más por su condición de calor a la atmósfera entonces no solo estamos ayudando a que las fincas sean más rentables sino adicionalmente estamos ayudando a que las fincas sean más sostenibles porque están reduciendo los gases de efecto invernadero entonces al final todos ganan ojalá las personas que nos están viendo se animen a empezar a implementar este estilo de tecnología interesante bueno Daniel lo invito para que hagamos una pequeña pausa a comerciales y por supuesto también a todos los televidentes para que no se despeguen y sigamos conociendo acerca de los beneficios de los biodigestores ya volvemos y estamos de regreso aquí en el día con el agro hablando acerca de las energías limpias y los biodigestores Daniel nos venías hablando un poco de los beneficios rentables pero también tengo entendido que hay beneficios sociales y ambientales ¿no? sí de beneficios sociales hay que destacar bastantes porque por ejemplo las fincas como te decía algunas que les queda difícil que les llegue el gas propano muchos de ellos lo que hacen es recolectar leña y cocinar con esta leña estos gases de la leña son muy dañinos entonces beneficios a la salud vamos a tener porque este gas el gas metano va a evitar que las personas que usualmente utilizaban la leña tengan que estar expuestos a estos gases que son bastante dañinos beneficios ambientales también tenemos muchísimos porque por ejemplo para las fincas usualmente cuando no tienen estos sistemas lo que hacen es lavar el estiércol y casi siempre terminan en las fuentes hídricas entonces se terminan contaminando las fuentes hídricas y en fincas que ya son medianas o grandes requieren un permiso de vertimientos con esta tecnología que son los biodigestores lo que vamos a tener es un permiso de no vertimiento porque ya esas excretas no van a terminar en las fuentes de agua sino que se van a aprovechar y lo vamos a convertir en un biogas entonces los beneficios son realmente muchos y pues económicos pues porque adicionalmente se van a ahorrar y van a generar una rentabilidad para sus fincas beneficios significativos ahora hablemos un poco con qué frecuencia nosotros debemos limpiar y alimentar el biodigestor para que siga siendo eficiente bueno primero la frecuencia por ejemplo de alimentación debe ser diaria y no requiere grandes cantidades es decir desde 30 kilogramos que básicamente es lo que una cubeta de excrementos o de residuos orgánicos o vegetales pues se va alimentando el tanque de homogenización para que el biodigestor pues haga su su trabajo usual lo siguiente es que el mantenimiento que se debe hacer tanto preventivo como correctivo es evitar por ejemplo que haya animales que le hagan un daño al plástico pero el plástico en unas condiciones buenas donde esté protegido puede durar 5 años o más si de repente presenta algún imperfecto el plástico se soluciona de manera muy fácil porque es como cuando se pincha una llanta entonces básicamente se le pone el parche y él va a seguir funcionando y pues el mantener el biodigestor alimentándolo diariamente y al final recoger el viol que es el otro subproducto que adicionalmente ese viol se convierte en un fertilizante lo podemos aplicar ya sea en los cultivos o en los pastos o inclusive algunas fincas lo venden ya como un fertilizante orgánico aprovechemos para hablar de esa contribución a la salud del suelo ah bueno esa es otra gran ventaja de los biodigestores porque usualmente los excrementos de los animales cuando no se recogen pues empiezan a generar deforestación en todas estas áreas o ya no permiten el crecimiento de pastos en estas áreas donde está el ganado en este caso al recoger estos excrementos se va a evitar esa deforestación y se va a aprovechar pues este excremento para bien y para y vamos a ayudar al medio ambiente bueno también otro item que me gustaría que resaltáramos son esas alternativas de financiamiento yo sé que muchos agricultores que nos están viendo les importa y les interesa mucho esta temática bueno es una gran pregunta porque muchísimas personas que nos están viendo seguramente quieren hacer la inversión y de pronto no saben cómo una de las soluciones y nosotros que hemos estado en contacto con la banca por ejemplo la vivienda el banco agrario o banco colombia tienen líneas de crédito enfocadas en temas agropecuarios donde la implementación de tecnologías como esta que ayudan al medio ambiente hacen que las personas puedan acceder fácilmente a este tipo de créditos y pues ya las fincas que estén asociadas como FEDEGAN asociaciones como FEDEGAN o por Colombia el solo pertenecer a estos gremios ya los bancos tienen líneas de crédito que muy fácilmente son aprobadas a través de estos mecanismos ¿Cómo desde Distriladam ustedes ven el futuro de los biodigestores? Bueno en Distriladam vemos que está todo por hacer y gracias a este espacio espacios como este que nos abren en TV Agro pues vemos una oportunidad porque por ejemplo en Europa en India en Brasil en Argentina ya son miles miles de biodigestores los que se han construido y muchísimas familias las que ya se están beneficiando y generando su gas y como lo decía en la coyuntura que se va a enfrentar Colombia donde va a empezar a importar gas de Venezuela pues los costos del gas se van a aumentar yo creo que el doble o tres veces lo que estamos pagando actualmente entonces esta se convierte en una solución para todas estas fincas que pues que tienen necesidades energéticas pero adicionalmente vamos a estar ayudando al medio ambiente porque estamos ayudando a reducir los gases de efecto invernadero ¿qué alternativas o apoyos gubernamentales son necesarios implementar hoy en día ya que vemos una situación de cambio climático algo crítico? También una muy buena pregunta en el sentido que el sector que en Colombia más aporta a los gases de efecto invernadero pues por la cantidad de personas que se dedican a este sector es el sector agropecuario aporta aproximadamente un 59% de los gases de efecto invernadero pues por parte de Colombia pero adicionalmente que es el sector que más aporta es el sector más vulnerable porque los efectos del cambio climático inmediatamente se reflejan ya sea en la producción de cultivos o ya sean las sequías para el agua pues de los animales del ganado entonces empezar a implementar todo este tipo de alternativas de tecnologías que son sostenibles pues nos va a empezar a ayudarnos a adelantar a la adaptación al cambio climático entonces esta también es una invitación para que todas las fincas todos los finqueros que nos están viendo en este momento nos adelantemos a esas situaciones y empecemos a poner nuestro grano de arena por el planeta ¿Qué consejo le darías a aquellos agricultores que nos están viendo como decías que están de pronto considerando el hecho de implementar biodigestores en sus fincas? Bueno primero que aunque suene que es un tema como técnico como complicado realmente no es complicado en la implementación es realmente sencillo entonces que se animen a dar el primer paso y nosotros van a encontrar un aliado que los va a asesorar en todo el proceso entonces que se animen lo siguiente es que es posible generar el gas para sus propias fincas encontrar esa solución de la mano de esta tecnología pues es una ventaja que tenemos y que la idea es que todos se animen y todos se atrevan a hacer esta inversión y encuentren que esta es una solución tanto para sus fincas y tener de pronto un modelo de negocio rentable recordémosles a ellos todos esos beneficios que hablamos nosotros para motivarlos precisamente a implementar estas energías bueno a todas las personas que nos están viendo a todas las personas que están en sus fincas la implementación de estos sistemas puede ser desde la finca más pequeña hasta la más grande vamos a tener beneficios sociales porque ya las personas que de pronto cocinaban con leña no van a tener la exposición a estos gases nocivos y van a generar su propio gas es decir que la inversión que se hacía en el gas usualmente en el gas propano pues ustedes mismos lo van a generar y no solo eso sino que lo van a poder comercializar adicionalmente vamos a generar beneficios para el medio ambiente porque vamos a utilizar fertilizantes orgánicos como es el biol vamos a evitar la generación de gases de efecto invernadero a la atmósfera entonces pues nada anímense estamos completamente dispuestos a apoyarlos en ese proceso Daniel y antes de despedirnos cuéntanos en qué pisos térmicos son ideales adoptar este tipo de biodigestores bueno en Colombia hay una ventaja la primera es que no tenemos estaciones es decir que no vamos a tener temperaturas extremas pues como en Europa que hay inviernos o veranos muy fuertes sino que estamos en una zona que tiene más o menos climas ideales y a pesar que la geografía colombiana tiene climas tan diversos la temperatura ideal de este estilo de biodigestores es de 30 grados centígrados entonces por ejemplo cuando están en zonas muy frías uno puede generar toda una infraestructura que nos permita calentar un poco el biodigestor eso se puede hacer con plásticos de invernadero se puede poner el plástico invernadero para generar una mayor temperatura en el biodigestor para que pueda ser mucho más eficiente y en zonas muy calientes lo que se hace es poner una polisombra dependiendo la temperatura de donde esté o donde esté ubicada la finca se pone una polisombra del 50, 70 o 90% lo cual nos va a generar el clima ideal para estos biodigestores entonces pues cualquier persona lo puede implementar adicionalmente una cosa muy importante que vale la pena mencionar es que en el tanque homogenización donde van primero los residuos se pueden mezclar distintos tipos de excrementos distintos tipos de residuos vegetales o residuos orgánicos entonces esa es una gran ventaja que también tiene este estilo de biodigestores y que nos va a permitir pues generar ese biogas Daniel muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Al Día con el Agro y permitirnos conocer que existen tecnologías limpias y muy rentables para nuestros agricultores no, ustedes de verdad por esa invitación al Día con el Agro de verdad gracias porque queremos que toda Colombia pueda empezar a implementar estos sistemas por el potencial que tenemos entonces de verdad gracias por ayudarnos a dar a conocer esta tecnología de estos procesos y a todos ustedes gracias por acompañarnos el día de hoy los espero el próximo martes aquí por la señal de TV Agro un abrazo para todos